Te busco en la noche, te encuentro en el sueño Te trito que trajo, te juro, el alma abierta Y te encuentro en el sueño Te busco en la noche, te encuentro en el sueño Te busco en la noche, te encuentro en el sueño Aaaaaaaaaaah La de Luis de la Rey De la vida suena de Dios Dile suena de Dios Dile suena de Dios en 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 Cristo, que es mi corazón, como yo, que vale un momento, que es mi corazón, que es mi corazón, Cristo, que es mi corazón, 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 yo, que es mi corazón, 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 que es mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!